El que tenía que seguir a Escobosa era Diogo, que no lo sé, pero ahí tú tienes que terminar la jugada. Tienes que terminar la jugada, se queda a medias, y es una gran definición. El Tuca modifica en el segundo tiempo, mete a dos delanteros, Carneiro y Estrada, eso cambia todo. Lo que hablábamos de Tigres, Ibañez y Iñac. Ahí era Chocar contra los centrales. Ahí ya te meten problemas. Rafita hizo varios cambios en Pumas, que al final también la gente que entra de cambio tiene que tratar de ganarse un lugar. Si te dan la posibilidad, y no sucedió así, tienes que, si te lleva el equipo, te lleva el técnico a jugar, tienes que mostrar que estás para ser titular. Yo no vi eso. En Pumas, llegó Poco Pumas, la jugada que ya veíamos. Dos disparos al arco. Cruz Azul tuvo más llegadas. Sí. De Antuna tuvo dos clarísimas, clarísimas. Y bueno, al final, es otra derrota para Pumas. Es muy complicado el panorama así, porque son derrotas, es una derrota tras derrota tras derrota. En el caso de Cruz Azul, pues el Tuca, muy a su estilo, modificó lo que tenía que modificar. Tampoco un equipo espectacular, pero un poco más sólido en defensa. Veo más serio a Funes Mori, veo más serio a Escobar, Rivero siempre es un jugadorazo, cambió a Lira para meter a Vaca, modificó adelante. Sí, como bien dice Mario, ya se ve la mano del Tuca. Jorge Pietrasanta, ¿qué puede decir Rafael Puente cuando en la jugada del gol de Cruz Azul? Es muy bonita, es un golazo, es muy bonita, es visualmente muy atractiva. Es un golazo, sí. Pero Rivero, no es que haga el gran recorte. Ven, no es serio. Y el jugador se va, el defensor de Pumas se va. La jugada es muy buena, la jugada es muy buena. Es bonita, yo no sé si es que no. Es muy buena, pero el primer defensor se barre a lo estúpido. Álvaro, no es nada más la del gol, otras tantas que falló Cruz Azul. Entonces, intenta priorizar, ahí sí, perdón, yo no estoy de acuerdo con Rafa, que diga un acierto. Y ya, ok, las otras fallaron, pero también llegaron. Sí, pisaron el área. Y pudieron haber sido por lo menos otro par de goles. Lo que empieza a preocupar del lado, más allá del funcionamiento, sí son los números. No puedes tener seis derrotas en 11 partidos, no puedes tener cinco derrotas de los últimos seis juegos. Es en donde ya la cosa ya no camina, ya no hay conexión, por más que Rafa nos diga que sí. Ah, o sea, ¿tú interpretas que pudiera estar partido el vestidor? No, conexión, hablé, no de estar partido, que estén peleados, mucho menos. Una conexión de, no sé si de convencimiento del mismo jugador que ha fallado. Falla la ofensiva, falla en las expulsiones, falla en recibir goles rápido. Ahora, falla en una en donde parecía que la cosa iba resultando. Porque como sea, mantuvieron el cero hasta avanzado el partido. Le tuvieron paciencia a Lilini el semestre pasado, que los goleó todo mundo, que tuvo solamente dos victorias, Rafa ya lleva tres. Con este plantel y más o menos, porque ya estaba bien. O sea, Lilini tuvo dos victorias nada más el semestre pasado. El último torneo de Lilini fue muy malo. Muy malo, lo sostuvieron. Con Pumas. Por eso. No, no lo sostuvieron, pues le dieron las gracias. Bueno, todo el torneo hasta el final. ¿Para ti tendrían que sostener a Rafael Puentes? Yo sí, yo pensaría que sí, pero sí preocupa ya. Siendo totalmente resultadista los numeritos que acabo de dar. A ver, hay un tema que lo dijo Miguel Mejía Barón. Aquí es evitar la multa. Y el problema es, voy a decir algo, no sé, basurar curioso. Pobre la familia Hank porque va a pagar doble multa, ¿no? Querétaro y Tijuana son los últimos de la porcentual hasta el momento. Lo que pregunto yo es, en la jugada del gol, que en efecto sí llegaron varias veces Cruz Azul, el recorte se va, se barre. Y el otro, el disparo es al palo de Sosa y se la clavan a Sosa. No, no, pero no. Es muy bonita la jugada, si es un golazo, yo no digo que no. Pero si era el palo de Sosa. No, 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 no. La jugada es una jugada muy bien elaborada. Bonita, preciosa. Una jugada a profundidad, muy bien lo de Antuna sirviendo a Rivero. Paco, pero se barre el defensor. No, no, cualquiera se hubiera barrido. No, tú no te hubieras barrido, te hubieras aguantado. Esa línea de fondo es una gran jugada de Rivero. El servicio es muy bueno. Y no sé si la podemos volver a ver. Quien lo tiene que seguir no lo sigue. Es una jugada muy clara de Diego. Ahí está también. No, bueno. Ahí está. El remate es al poste del arquero, sí, pero es muy potente. Es un gran acierto de Cruz Azul. Además te pones ahí, te pega ahí. Nada más te pones ahí. Nada más te tienes que hacer ahí. Alguien te dijo a ti lo del primer palo que lo tienes bastante arraigado a tu vida. Profesor Pio, ¿dónde pasó el balón? No sé si la podemos ver, Alvaro. Y la volea, no sé si la podemos ver. Profesor, vale la pena. Vale la pena la jugada. Si Sosa se hace un poquito más para allá, no pasa. O sea, su rango de cobertura. Iba su rango. Nada más hace así. La de que habían superado a Malagón también, que le salvó Lara, su rango de cobertura. No, no, esa iba fuera de su rango de cobertura, perdón. Y la que ataca en fuera del lugar. Esa la trae. La del primer palo y la del rango de cobertura. Vamos a ver otra vez la jugada, a redescribirla, como le gusta a don Paco Gabriela. Malagón, ahora te lo dijo. A ver. Yo lo que digo. Después me dicen los asesores que tienes. Usted. No, los que te dicen eso. Un mayor acierto. No, nadie. Para mí es un mayor acierto de Cruz Azul que error de Pumas. Es un gran acierto de Cruz Azul. Pues porque es gol. La jugada es muy bien elaborada. Por eso dice, Rafa, de un acierto. Pero la realidad es que le llegaron como para tener dos aciertos. Pero tú dices que Meritavo y Diogo persiguen. Seguían a uno de los... A Rivero. Sí, claro. ¿No pasa esto? No, no a Rivero. A Escobosa. A Escobosa. No pasa eso. Sí, pero no lo hizo. O sea, la barrida del defensor de Pumas. No. Terrible. No, porque la jugada es extraordinaria. Preciosa. Yo no la niego. Te amaga. No, no estás con el gran amague. Claro. Y luego va al palo de Sosa. No, no, no. Si Sosa nada más... Es que toda la jugada está muy bien hecha. Muy bien armada. Dejen bien la jugada. Pero es otra vez la defensa de Pumas. No, bueno. ¿Qué puede hacer ahí Rafael Puente? O sea, tú a lo que quieres llegar es que no puede hacer nada Rafa Puente y estás poniendo de ejemplo la jugada del gol. Tiene un mal equipo. Perdóname. ¿Los brasileños de qué división la tejieron de Brasil? Ah, pero a ver. Sexta, séptima división. Pero esos brasileños han tenido buenos momentos. ¿Cómo, cómo? Meritau ha tenido buenos momentos. Recuérdame. Uno que ya se hizo expulsar ese torneo. Bueno, los dos ya se hicieron expulsar. Sí, los dos. Ese es el problema. A ver. Ese es el problema. ¿Ya espotearon la acción? ¿O no? Gracias. Hay que llegar antes, ¿verdad? Ya espotearon. Ya espotearon la acción, ¿o no? A ver, córrela, por favor.